Amigos pues aquí empieza la aventura del regreso de Manzanillo hacia Melaque Aquí andamos en el centro de Manzanillo, en el Manzanillo Viejo Bueno más bien lo que es el verdadero Manzanillo Miren aquí vamos arriba de los puentes Ahí enfrente se miran las grúas de lo que viene siendo el muelle Las grúas que usan para cargar los trailers De los contenedores que vienen a dejar los trailers de diferentes lugares Los barcos, perdón, o los barcos llegan a cargar también contenedores Que los trailers abriman para mandar a otros estados o países Este es un, es parte de ese muelle Fue construido por un, por un primo Bueno de hecho le decimos Su papá y mi papá son hermanos O algo así Pues la cosa es que le hicimos tío más bien Parte de eso se construyó por, por él Él lo hizo Este miren las grúas, miren que miran los montones de contenedores Y aquí, miren lo que me topé Aquí miren Ahí donde está el poste y una moto tirada Al otro lado está la patrulla Está como, y un carro de asegurante Está haciendo una cuestión de arreglar eso con el, con el afectado del accidente Pero lo que pasa es que nosotros los motociclistas no tenemos precaución sobre eso De cuidarnos de los carros De que no, este, de no atravesarnos ¿Por qué les digo eso? Porque no nos miran De hecho Para los que no sabían Nosotros tenemos que tener las luces prendidas Aunque sea de día en una moto Son las reglas de tránsito cuando sacas tu licencia Pero no lo hacemos De hecho hay Hondas que nunca se, carros, motos que nunca se le apagan Y miren, eso que miran Esa figura que viene, figura una, ¿qué será? Es un blanco Un barco, es un barco Ese también fue construido por Por mi primo Ese que les digo Primo, tío, no sé qué será Bueno, pues aquí vamos Ya lo que viene siendo el manzanillo nuevo Aquí en realidad ya no es manzanillo Nomás que toda la gente lo conoce por Por manzanillo, que es lo más nuevo Es donde están los hoteles más nuevos Las tiendas Porque en el manzanillo viejo Pues ya no hubo dónde construir Y por eso se vinieron haciendo esto aquí por la orilla de la playa Y pues sí, está muy bonito Aquí encuentras diferentes tiendas De la tienda que busques Aquí vas a encontrar Tiendas de cadenas americanas Como lo que viene siendo Está AutoZone, está Orrally Walmart Keep talking french chicken McDonald's Burger King Todo eso lo puedes encontrar aquí En esta área por donde yo voy pasando ahorita También está Office Depot Little Caesars Muchísimos negocios americanos Que se vienen Pues que han ido creciendo en diferentes países Y este Hay gente que pues no está de acuerdo que hagan ese tipo de tiendas Porque pues son de propietarios millonarios Y sí le quitan el comercio a las tiendas locales Pero también son tiendas que traen muchas cosas diferentes Aquí no las encontramos Por ejemplo Por ejemplo yo aquí En mi trabajo Sobre la mecánica No encuentro herramientas buenas Y aparte de que no sean buenas Ni encuentras tipos de herramientas Yo muchas herramientas Las tengo que estar encargando De mercado libre Unas vienen de China Otras de Estados Unidos Porque aquí no las encuentra uno Ni las conocen en veces Bueno pues por aquí vamos De pronto no recuerdo cómo se llama Aquí donde voy pasando Pero les vuelvo a repetir No es Manzanillo Pero todos lo conocen como Manzanillo No recuerdo cómo se llama Ahí más adelante sé que es San Pedro Pero aquí no recuerdo cómo se llama Pero igual Mi gente mire También siempre se siente Pues siempre no está en el Manzanillo Entonces hoy decidimos salir a la moto Sin rumbo fijo Porque pues el día estaba bien agradable Y pues en vez de esas motos que usamos nosotros Pues sí ocupan un Dales una corrida Para desestresarse No así eso Miren ahí está la Hondita también ¿Por qué? Porque son motos muy veloces Muy rápidas Y así en lugares En trayectos cortos O en terracerías Pues no No les abre uno Sus velocidades Que Que levantan ellas Por eso es que es bueno Así es Y pues aquí andamos En Manzanillo Para los que no conocían Sepan cómo es Manzanillo Ahí está Ahí está Carlos Junior Ahí está AutoZone Les digo que hay mucha tienda americana aquí De cadenas americanas Ahí está Pérez Está aquí En Topping Fried Chicken Ya se nos había mencionado Esas tiendas Está Pizza Hut Office Depot Está Walmart Me imagino que muchos de ustedes Les imaginaban que todo esto existía por aquí Pero ahí está Miren Para que vean que no es mentira Ahí está Todas las tiendas Que ya les había mencionado Que estaban Aquí en este lugar Por la noche Se llena de gente caminando Por una de para otro Y Pues hay muchas ventas de comida Está bonito Aquí a mi derecha Hay Todas las tiendas Pasan Hay diferentes playas Para venir a dar la vuelta Hay una playa muy bonita Que a mi no particular Me gusta ir mucho ahí No está muy grande Pero está muy bonita Y de ahí sale un barco Que te da un tour Hacia Hacia dentro del mar Que viene siendo Se llama Playa La Audiencia Está muy Está muy bonito La playa Para ir a Playa La Audiencia Aquí donde voy pasando Aquí menos Le tienen que dar A su izquierda Hasta donde topa A esa calle Ahí topa la playa Miradito raro Y les digo este Que son Son lugares Estos playas Que a nosotros No conocen La Audiencia Está muy Muy bonito Muy agradable Hay un mano De hecho Está muy bonito La audiencia Que en Autlán También hay Hay una Pero esto Que ya está en servicio Que dicen Que bueno No vamos a poner A hablar de eso Porque ahora Empiezan las críticas Porque estás Promocionando eso Y que no sé qué Pero no es promoción Simplemente Simplemente Es plática De lo que uno mira Y quiero mostrarles Bueno Aquí ya no me adelanté Ya pasé Este El Jardín de Santiago Aquí vamos Llegando ya Pues vamos Dejando Santiago Y aquí adelante Está el Hotel Maeva Muy famoso El Hotel Maeva Ahora es el Cambió de nombre Ahora se llama Grand Festival Es un club Y miren Aquí hay una construcción Aquí nos van a votar Por el Odiso Ahí nos encontramos La policía En una moto De un tío De guiar Pues puro bolito Puro bolito Mira Pues no pasa nada Miren Es otro Blanco Está perrísimo Ahí Un día Si llevo viejito Me voy a comprar una Cuando ya estén viejitas Y estén baratas Miren Aquí está Infestado De versitos Miren Uno Dos Y arriba Estaba otro Tres Tres versitos Aquí nomás Al paso Y otro Que viene ahí Bajando Cuatro versitos Nomás Aquí me voy a aventar Yo para lado De arriba Porque aquí Ya pasamos Lo que viene Haciendo la construcción Nomás Que esos carros Los de da Uno siguiendo Al otro Pero yo No Yo lo voy a dar Aquí para arriba Para incorporarme Otra vez A la carretera Miren La ventaja Entra a una moto Por donde quiera Que eso Se apremete Y ahí está La Está la playa A mí no estoy Conciéndome Esta playa Pero esta playa Está un poquito Medio agresiva A las olas Por eso Es que no No se mira Muchísima gente Esta es la primera Parte que miro Donde mar Cuando llegas A Manzanillo Es lo primero Que mires Listo Si no lo conoces Ahí es donde Se te enchina La piel Y dices Ahí es el mar Guau Y de pronto Las olas Pasan el estruendo Y te da temor Pero Pues está bonito El mar Y más bonito Es cuando traemos Me metí a la arena Hasta por allá Pero se divierte Aquí yo me voy Y me voy a encontrar Porque voy bien A cargarle Mi mejor El vercito Vean que hay Muchísimos Pero ahorita Los vercitos Ya salen más caros Que dicen Un taxi Porque el taxi Tú lo tomas Y en el taxi Nomás vas tú No van levantando Más personas Y el vercito Mientras le entran Hasta te dicen Hágase más chiquito Porque viene otro Y luego Se vuelan las bollas Se vuelan los copes Y No son un peligro Bueno Miren Aquí Ahora voy llegando A lo que viene siendo La entrada Del aeropuerto De Manzanillo Que no sé Por qué le pusieron Aeropuerto De Manzanillo Porque Manzanillo Está lejísimo De aquí Pero eso Lo pusieron Este aeropuerto Está más pegado Hacia Hacia el lado De De Cihuatlán Que hacia el lado De Manzanillo Pero pues Todo Así se llama El aeropuerto De Manzanillo Pues que le vamos a hacer Verdad Si le quisieron Poner mi nuevo Aquí vamos llegando A un pueblo Que se llama La Centran Y mucha Venta de frutos Por la vía De las carreteras Pues tiene La Centran Siempre Siempre que vengo Paro Comprarme Una frutita Para Pues hay Tal desestrés Pero ventan Una frutita Aquí Como en ese Puecita Miren Ahí hay fruta Y aquí Pues ya voy Llegar A Cihuatlán A lo mejor Muchos no conocían Cihuatlán Miren Eso que se mira Ver de los lados Son matos De plátanos Son los matos De plátanos Este Aquí me voy A ir por el centro De Cihuatlán Para mostrárselos Aquí Este crucero Yo quisiera saber Hacia dónde va Pero yo pienso Que este Detro va Hacia el lugar Donde En el video anterior En las diferentes Carreteras Íbamos encontrando Voy a investigar Eso para dar Una vuelta Por esas carreteras Y miren Aquí Estoy a punto De entrar Al estado De Jalisco A ver A ver Les dijera Que cerrar Los ojos Pero no Los voy a cerrar Porque voy en la moto Miren Que dice ahí Colima Agradece Visita Entré Jalisco Jalisco Que rico Se siente El aire De Jalisco Bien fresco Bueno Este puente Y este río Es el que divide A Jalisco Y Colima Miren Aquí es Iguatlán Aquí donde viene Esa troca blanca Y ese carrito Es el libramiento Para no entrar Al pueblo Pero yo lo voy A seguir derecho A ver Que es el gramo Miren A esa Se ven las torres De la iglesia Y este Casi nunca Entro por aquí Una pura vez Me he venido por aquí Pero hoy decidí Venir Miren Esa señora Muchacha Va sentada En su moto Atravesada No sé por qué Va atravesada Ya ven que Cada mes Les pega Esas cosas raras Pero bueno Vamos a continuar Esas cosas Que no nos importan Si no Si le decimos Ya a ver Si que nos importa Aquí se siente Un poquito Más de calor Pues ya salió El sol Por eso Se siente Más caliente Y este Miren El señorcito Miren Casi siempre Bueno Yo siempre le doy El paso Al peatón Pero también Debe de tener Una precaución Y no cruzarse Así como El señorcito Que se mira Que no tiene Mucho Mucha carrera Por decirlo así Y pues aquí Vamos pasando Por Cihuatlán Jalisco México Es el primer Pueblo Cihuatlán Viniendo De Colima Que vas a encontrar Y vamos a mandar Y vamos a mandar Un saludo Para el licenciado Hugo Grajeda Y aquí de Bueno Trabaja en los tribunales De Cihuatlán Pero hoy vive Manzanillo Un saludo Para Tu compa Hugo ¿Saben que se me va Haciendo un poquito Siento como un poquito Retirado Melaque Pero es porque En Manzanillo Ya teníamos Hambre De hecho Teníamos que haber Comido en Manzanillo Pero dijimos No, vámonos A Melaque Para llegar A un restaurante Que un día Llegamos Ahí yo no comí Y mi gente Seguridad Sí La vez que fuimos A A despedirnos Del compa Beto Villafaña Que se iba Para Estados Unidos Y fuimos a mirar La punta Pérola Un saludo Para el compa Beto Para el compa Chuy Fierros Para el compa Mario Vitrón Para el compa Hugo Gobián Para el compa Franco Paz Para Rick Hanten Para Beatty Robles Cáceres Para Teresa Y Nino Y no hombre Tanta gente Que nos Que nos sigue Que de pronto Se nos va Se nos van Las cabras Hay muchísima gente Hay disculpen Los que no nos mandé Un saludo ahorita Pero de plano Este Se le va uno El rollo Como para el compa José Brambila También Para el compa Compa Arnulfo García Y toda la bonita Gente que nos sigue Dejen su comentario No sabemos De que video Les hacemos Un video De puros saludos Y ahí puede salir El saludo De ustedes Así es que No dejen De comentar De poner su like Cuando hay gente Cuando hay gente Que comenta en videos Eso es lo que Lo hace uno Sacar más ganas Para seguir adelante De que uno Mira que si les interesa Lo que uno hace Que es para ustedes Pues aquí continuamos Yo creo que voy a dejar de parar Hasta que lleguemos a Melaque Ya que es en otro batería Mi gente Pues ya llegamos Aquí a Melaque Vamos a echarles una comidita Para continuar Es el gruyor Porque está caliente El mundo Hasta más gente Seguridad También Miren Nosotros siempre Nos sentamos bien Juntitos Cada quien llega Aquí por su lado Miren como se ve Ahí el ambiente Ahí como se ve Miren Ahí anda la gente En el agua Miren No se nos alcanzan A ver Les voy a soltar El compadrón ahorita A ver Que les graba De las alturas Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La mera verdad, no quiero hablar más del restaurante, pero ahí verán ustedes si vienen. Así quedó este video, mi gente. Saludos.